Sigue, mía, un más sabor para ti Cervecita, tú sabes por qué lloraste, por qué sucede mi corazón Y dónde están los varones que se saben amar Palma se arriba, la palma se arriba, palma se arriba, la palma se arriba Una voltecita, perdita, perdita, otra voltecita, perdita, perdita Y ahora sí, premigrantes amigos, Miguel y Fernando por Busco, Perú Así se baila Hoy me siento triste, lejos de tu lado Decías que me amabas, decías que me adoras Pero pasa el tiempo, te ríes y me abandona Y le levanto Cervecita mía, tú sabes de lo que llora mi corazón Cervecita mía, tú sabes de lo que sufre mi corazón Cervecita mía, tú sabes de lo que sufre mi corazón Cervecita mía, tú sabes de lo que llora mi corazón Cervecita mía, tú sabes de lo que sufre mi corazón Pero tú le decimos Si el amor nos engañó, si el amor nos abandonó Pero si es así, de encontrar otro amor Cervecita mía, tú sabes de lo que sufre mi corazón Cervecita mía, tú sabes de lo que sufre mi corazón Mira tu orgullo cambia de ti Desde que te perdí soy muy feliz Y tengo miles de amores Con toda mi alma ya te olvides Tu arrepentimiento ya apareció Desde que te perdí soy muy feliz Y tengo miles de amores Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo contigo, eso no te gana Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo contigo, eso no te gana ¡Ey! ¿Dónde quedó tu orgullo? Vuelves así como si nada, pero nada es lo que siento por ti ¿Qué? ¿Una vez más? Ya no, por favor Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo contigo, eso no te gana Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo contigo, eso no te gana Porque seguimos, seguimos llegando a más corazones ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡No lo necesito! ¡Me encanta! ¡Directo el corazón! ¡Mía y alé! ¡Para todos los babies! ¡Y todos los babies! ¡Cámbale con cámbale! ¡Cámbale con cámbale! ¡Cámbale con cámbale! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Papita rica! ¡Chiga sus gritos! ¡Vuelves seguimos avanzando! ¡Más fuerza! ¡Que lo cante! ¡Más fuerza! ¡Más besoin inaudible! ¡Más fuerza! ¡Más fuerza! ¡Que lo cante! ¡Fue piercing! ¡Estámonos! ¡Papita rica! ¡Esto es! ¡Papita rica! ¡Mbros amiga! ¡Es esto es total! ¡Qué tal! ¡No pate ni un filthy! ¡Ya lo cante! ¡Más! ¡Támonos! ¡ Directory! ¡Mbros vivre! ¡Papita rica! ¡Por ti! ¡Hijo! ¡Mbrosuteront! ¡Impeonte! ¡Deciso! ¡Mbros! ¡Hijo! ¡Mbros! ¡Mbros! ¡Qué! ¡S Siempre es para ti Por ti yo lucharé Por ti, hijita mío En este mundo creo Y siempre te cuidaré Sí, 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 sí Aunque ya no esté a tu lado Pediré a Dios que cuides de ti Aunque ya no esté a tu lado Robaré a Dios que cuides de ti Es el sentimiento Empresado de una madre Hacia su hijo Puro corazón Ya no sufras En el Dios Santa Cruz Por algo pasan las cosas Siéntelo ¿Dónde están los hijos buenos? ¿Dónde están los hijos buenos? ¿Dónde están los hijos buenos? ¿Dónde? Hay corazón Y todos Nos vamos bailando y gozando Tú y yo Bailando, bailando Tú y yo Nos vamos gozando Tú y yo Bailando, bailando Así, así Vamos, dale Chicas, un grito Siéntelo Siéntelo Salón Muévete Puro sabor Bailando, bailando Siéntelo Puro sabor Puro sabor Puro sabor